Nunca tendremos duda de identidad Nuestro Padre es Dios, Él nos ama igual Él escucha mi oración, siempre atento está Cerca del cielo está, sé que es mi hogar Somos hijos de Dios, Él nos envió Su luz yo seré, su amor compartiré Somos hijos de Dios Nunca tendremos duda si presente está Nuestro Padre es Dios, siempre cerca está Él escucha mi oración, siempre atento está Cerca del cielo está, sé que es mi hogar Somos hijos de Dios, Él nos envió Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios